La fiscal española de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, y la jueza italiana, Gabriela Luccioli, una de las primeras mujeres que accedieron a la carrera judicial en ese país, han sido galardonadas en la cuarta edición de los Premios Igualdad de la Abogacía. Estos galardones han sido concedidos por el Consejo General de la Abogacía Española, coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, para reconocer a quienes desde la abogacía trabajan a favor de la igualdad de género. Con el trabajo conjunto, con los de hombres y mujeres, la igualdad muy pronto dejará de ser una utopía. Nuestra sociedad entonces sí que será justa y será democrática. Teresa Peramato fue nombrada 2021 fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y se ha convertido en todo un referente en la lucha contra la violencia de género. Estamos consiguiendo que las víctimas confíen más en la Administración de Justicia y yo creo que eso es uno de los hitos importantes, no solamente por la labor de la Fiscalía, sino también por el conjunto de las instituciones. Por su parte, Gabriela Luccioli se convirtió en jueza en 1965 en el primer concurso abierto a mujeres en Italia y fue la primera que ingresó en el Tribunal de Casación. Con sus sentencias ha reescrito el derecho de familia e impulsado la igualdad. La exigencia de valorizar la presencia femenina en las instituciones es de llevar al interior de la jurisdicción un punto de vista diverso que sepa desvelar y remover los tantos prejuicios que todavía existen. En el acto de entrega de premios han tenido también lugar dos mesas redondas, una sobre los sesgos de la inteligencia artificial y otra sobre la polarización, en las que han participado el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, o la investigadora Lucía Ortiz, entre otros.